Mazatlán, sin, mañana, Casa Haas abrirá sus puertas a las 7 horas para recibir a los amantes del bel canto, tango y boleros con el concierto, ópera tango, a cargo de la mechoprano Atenea Reyes. Primer concierto del año las más emblemáticas melodías de la ópera española y tangos argentinos serán la primicia del primer concierto que brindará este año la cantante para su público. En cada una de sus presentaciones, Reyes ofrece un espectáculo fresco y cargado de diferentes géneros con el fin de acercar a la gente a la cultura. Por este motivo, en esta ocasión también incluirá clásicos boleros, entre ellos, los claveles que te importa que no venga, la tarántula y cuando te aceleras, para que los asistentes se pongan a cantar junto con ella. Además, la destacada violinista Nina Farbashucki y el pianista Pablo López la acompañarán en esta velada, que promete hacer vivir gratos momentos a los espectadores. Artista en movimiento, su pasión por la música la ha llevado recorrer la república durante su carrera buscando audiciones y presentaciones. Localmente se ha presentado junto a los coros Guillermo Sarabia y Ángela Peralta, en diversos eventos y festivales. También ha pisado escenario como el Teatro de Goyado, en Guadalajara, y ha tenido diversas participaciones con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México. Hace dos años viajó a Valencia, España, para demostrar su talento en un fabuloso concierto en el Palau de las Artes. Una de sus más grandes satisfacciones ha sido trabajar con el Instituto de Cultura, en el programa Cultura en tu Colonia, donde mucha gente admira por primera vez este tipo de espectáculos culturales. Futuros proyectos actualmente, para promocionarse, está buscando la forma de llevar este concierto a otros escenarios. Además prepara la presentación, quedará en el Festival Cultural Sinaloa, que será un concepto similar al del sábado, en esta nota, cultura concierto mechoprano.